Hola gente de YouTube, el día de hoy quiero comentar una noticia que ya lleva un poquito de tiempo rondando en redes sociales, sin embargo yo no había tenido la oportunidad de comentarla por ciertas situaciones que han estado sucediendo estos días, los que vean el contenido sabrán a que me refiero, sin embargo quería comentarlo al respecto y no dejarlo pasar ya que lo considero bastante relevante. Si ustedes se acuerdan, hace tiempo se había hecho un directo hablando de las polémicas de The Grefg, uno de los streamers más conocidos hoy en día en toda habla hispana, y pues era una controversia relacionada a que un edificio que es propiedad de The Grefg, en este edificio estaba rentando una señora, pues una anciana, la cual se estaba procediendo legalmente en su contra para sacarla de dicha vivienda, ya que pues la propiedad era de The Grefg, pues esta señora se había quejado en algunos medios de Andorra, de cómo la habían tratado, de que la estaban tratando muy mal en el edificio, que las cosas estaban muy feas, y yo había comentado en aquel directo que veía muy poco probable que la señora ganase este proceso, ya que al fin y al cabo pues la propiedad era de The Grefg, y pues yo veía muy muy probable que pues esta historia y todo esto que estamos comentando, pues saliera a favor de The Grefg, no a favor de ella. Pero, el tiempo me terminó pues callando, porque fíjense, victoria de la anciana andorrana, el youtuber The Grefg pierde el juicio y no podrá desahuciar a la mujer de 80 años, la sociedad del streamer murciano deberá hacerse cargo de los gastos del juicio, pues aquí podemos ver la noticia completa, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha puesto punto y final a la persecución que la sociedad controlada por el youtuber The Grefg infringía para desahuciar a una mujer andorrana de más de 80 años, La conclusión de la sentencia ha sido clara, no se puede romper un contrato de alquiler solo por la voluntad del propietario, de esta forma se reitera el derecho de vivienda de la anciana andorrana, y será la empresa del creador de contenido en YouTube quien deberá hacerse cargo de los gastos del juicio. La noticia continúa, pero considero que esto es lo más relevante de toda esta historia, ya que pues es en lo que se centra todo este tema. Al final, pues resulta que la señora se le terminó dando la razón judicialmente, debido a que ella había argumentado que su hoy en día fallecido esposo había tenido un contrato hablado con el antiguo dueño del alquiler, con el antiguo dueño del edificio, y que todo bien, que no había ningún problema, que no había ninguna bronca, pero pues como era un contrato hablado, pues muchas personas, yo incluida, veíamos muy poco probable que este juicio fuese beneficioso para esta mujer andorrana, pero pues resulta que no, resulta que pues legalmente se le dio la razón, por lo tanto, pues, ni modo, va a tener que seguir viviendo en esa vivienda, ya va a poder seguir rentando esa vivienda, pese a las palabras de Digreff. Que hablando de Digreff, Digreff hizo un directo comentando un poquito todos estos temas, no voy a mostrar todo el directo completo, simplemente voy a mostrar lo que viene a ser un hilo de una persona, que es esta de acá, la cual pues recopiló algunos de los fragmentos más importantes de las palabras de Digreff, vamos a ponerlas a continuación si ustedes lo desean, y dice así. La sentencia, lo digo de verdad, me da igual la sentencia, me suda la polla, pero lo que no voy a aguantar es que la gente se crea cosas que yo no he hecho, que no soy, y que mi empresa tampoco ha hecho, porque eso ya es lo último, tío, es lo último, actuar de la mejor forma, actuar todo legal, y actuar como se tienen que hacer las cosas, y que encima te comas una mierda de puta madre. Esto viene a ser un poquito, pues, bastante ridículo, porque, oye, no me puedes vender la idea de que se le está criticando por algo que no hizo, cuando toda la crítica se ha centrado en el tema de que está procediendo legalmente contra una señora que está rentando un edificio de manera legal, está rentando, perdón, un piso del edificio, un departamento. Entonces, no puedes hablar de que se te está acusando de algo que no hiciste, porque toda la polémica se centró en eso. Además, me parece bastante irónico que ahora se esté quejando del odio y de todo esto, cuando, oye, su primera respuesta a toda esta polémica, y lo pueden ver en el directo que yo hice comentando toda esta historia, que lo van a tener aquí en las viñetas o abajo en la descripción, en aquel directo, pues, se muestran clips de cómo, oye, este tipo se estaba burlando de la situación, riéndose de que iban a desahuciar a la abuela y todo esto, y, pues, el sujeto, pues, lo estaba haciendo de manera jocosa. No me puedes venir que antes te lo tomabas de broma y ahora te lo estás tomando en serio después de que perdiste el juicio. La verdad es que es una actitud que, al menos para mí, no tiene sentido. Después seguimos con el siguiente clip. Y como os digo, yo este edificio lo estoy vendiendo. No sé si soy gilipollas después de todo lo que he tragado y después de todo lo que está pasando de vender el edificio. No sé si soy gilipollas, pero es que lo último que quiero, tío, son problemas. O sea, yo soy feliz, tío, levantándome cada día, haciendo directo, haciendo mis vídeos y teniendo dinero para salir a cenar y comprarme zapatillas de correr. No necesito nada más para, de verdad, verme envuelto en una mierda de este calibre, tío. Porque es muy duro, tío, es muy duro ver como algo que no es verdad, afecta a tus proyectos, afecta a tus relaciones con las marcas, afecta a tu imagen pública y tú no has hecho nada. Eso es muy jodido, chavales. Y como os digo, yo este edificio lo estoy vendiendo. Este, esto que está diciendo es falso, directamente es falso. A ver, yo no lo voy a pintar como algo malo, yo no lo voy a, no estoy diciendo que sea algo malo, pero tú me puedes venir de que eres feliz viviendo con poco cuando literalmente toda esta polémica comienza porque tenías una empresa y querías ganar dinero económicamente de un edificio. No tiene nada de malo, simplemente lo que estás diciendo es falso. Lo que estás diciendo es totalmente falso. Y al fin y al cabo, oye, si tan feliz eres ganando, pues, no tanto, pero pues siendo feliz con tus zapatillas y haciendo directos, pues, si para empezar te hubieras quedado en, te hubieras quedado en España, no te hubieras ido a Andorra. Que, repito, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo tus decisiones para ganar más dinero y lo que sea. Estás en tu total derecho. Pero, hombre, tú no me puedes venir a decir esto, esto después de toda la polémica que hubo. No tiene sentido, no cuadra, no tiene sentido con las acciones que has tenido recientes. Y continúa con lo siguiente. Esto viene de una donación de una persona, así que escuchen un poquito. Ánimo, David. La mierda de la gente no tiene fin. Espero que si tengas en consideración una demanda por daños y perjuicios, ¿quién paga por las afectaciones que a ti te invitan? Nadie, ya te lo digo, nadie va a pagar por eso. Nadie va a pagar por eso. Al final, ella es la pobre abuelita y yo el chaval joven, millonario e hijo de puta. Es que la realidad, la realidad es que no es tan así tampoco. Es simplemente de que, oye, lo que estás haciendo no es correcto porque, oye, la señora tiene un contrato. La señora estaba pagando su alquiler de forma legal. Entonces, por eso se cuestiona todo esto que pasó recientemente. O sea, digo, si los rumores de quién es la señora son verídicos, pues no estamos hablando de una pobre señora que vive en un edificio todo hecho mierda y que todo esto es un horrible comportamiento del youtuber multimillonario. No, o sea, se habla de que la señora, pues es una persona relativamente acomodada en Andorra, de que es una familia que tiene, incluso escuché por algún lado que era una familia que poseía varios bancos. O sea, no estamos hablando de una pobre señorita que no tiene en dónde vivir. O sea, la realidad es que no, pero tampoco eso significa que lo que hizo de Grefg sea correcto. Estamos hablando de que en su momento, pues el testimonio de la señora comentaba cómo habían descuidado por completo todo el edificio y, pues, estuvo pasando fríos bastante fuertes en Andorra. O sea, y mucha gente dice, ah, bueno, pues los fríos, ¿qué más da? Oye, Andorra es un país muy frío, pues es un país que neva constantemente, es un lugar donde, pues, las temperaturas, pues, al menos para personas, sobre todo de la tercera, tercera edad, a lo mejor son temperaturas bastante extremas para lidiar con ellas y, pues, no tener calefacción, ventanas rotas, entre muchas otras cosas. Oye, la verdad es que puede perjudicar en la salud de la señora. Entonces, son cosas que, oye, que tampoco la señora es súper pobrecita y lo que sea, pero tampoco es que tú seas el santo de la devoción de todos. Es muy tonto todo esto, pero bueno. Y, obviamente, no puede denunciar nada de daños y perjuicios porque, pues, solamente podría si la señora estuviera mintiendo y, pues, al parecer no es el caso. Después, y yo con lo último, que es esto de acá, que vamos a ponerlo a continuación. Pero, claro, dices, pero entonces, ¿qué sentido tiene? La abuela se va a quedar ahí de por vida. Y entonces es como que hay que empezar otro proceso judicial. Pero, bueno, si es que, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que, de verdad, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre eso. Yo estoy pendiente de firmar la venta del edificio. Poneros en mi situación, en mi lugar, con todo lo que os he comentado. ¿Venderíais ese edificio? Porque, tío, lo último que quiero son problemas con nadie y comerme mierdas que no me tocan. Y es como... Pero, claro, dices, pero entonces, ¿qué sentido tiene? ¿La abuela se va a quedar ahí de por vida? En serio, es ridículo, ¿eh? Es ridículo. Ridículo. Obviamente va a vender el edificio porque no le puede sacar el rédito económico que le quería sacar. Eso sí es simple. Que tampoco es algo malo, pero, oye... La verdad es que la actitud de The Grefg es muy, muy mala. Y, bueno, pues, las reacciones de la gente son estas. Que mientras lloráis por aquí, él seguirá ganando millones. Todo en orden. Y, pues, la persona que publica el hilo, todo en orden. Y le pone, toma, aquí tienes lo que te dan los millonarios por defenderles en internet. Pues, mira, la realidad es que no me sorprende la actitud. O sea, la gente, la realidad es que... Pues, tiene motivos para que no les guste la respuesta que dio The Grefg, así que, ni modo. Pero, bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Sé que es un poquito cortito. Sin embargo, pues, es para comentar esta polémica. Sin más que agregar. Gente, muchísimas gracias por todo. Cuídense. Bye, bye.